Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este día les hablaremos sobre estrategia de venta para la empresa Gear Shoes. Gear Shoes es una empresa que se dedica a la comercialización de zapatos para mujeres, que nace en plena pandemia. Es por eso que solo se dedica a vender en línea. Actualmente está teniendo problemas de... Un producto que en este caso es una línea de zapatos formales, así tener una gran variedad de estilos de zapatos. Y llamar la atención de futuros y nuevos consumidores. Al mismo tiempo, estar al pendiente de nuestras competencias.